Hola, queridos amigos, por si no me reconocen con esta peluca empolvada estilo siglo XVIII, les habla Laureano Márquez. Llevo puesta esta peluca porque hoy estamos conmemorando todos los venezolanos un aniversario más de nuestra independencia. Hoy es 5 de julio y nuestra independencia se proclamó justamente el 5 de julio de 1811. Y uno de los protagonistas de esta gesta es, o fue, el general Francisco de Miranda, generalísimo Sebastián Francisco de Miranda, conocido popularmente por los venezolanos como el precursor, el precursor de nuestra independencia. Piense ustedes que por eso llevo la peluca empolvada para recordarlo. Miranda era un hombre muy elegante y vestía siempre a la moda y a la usanza de su tiempo. Es un personaje que nosotros los venezolanos no conocemos del todo bien porque el brillo de Bolívar, la preferencia por Bolívar, opacó un poco la gesta de Miranda. Pero Miranda es uno de los venezolanos más importantes de todos los tiempos. Para comenzar, Miranda participó en las tres revoluciones más importantes de su época. La revolución norteamericana, él estuvo en la batalla de Pensacola como militar español y esa batalla de Pensacola en la que Miranda mostró sus destrezas y su genio militar fue muy importante para la futura independencia de los Estados Unidos porque permitió que a través del Mississippi entraran refuerzos a los patriotas norteamericanos que luchaban en contra de Inglaterra. Miranda participó también en la Revolución Francesa. Incluso su nombre está inscrito en el Arco de Triunfo de París. De modo que también en esa revolución participó de manera exitosa y en la única en la que no tuvo tanto éxito fue en la que más le importaba, que era la Revolución Americana, la independencia de la América Hispana para construir una gran nación soñada por él con el nombre de Colombella en honor al descubridor de América, el almirante Cristóbal Colón. Miranda se fue muy joven de Venezuela. Se fue en el año 1771 con apenas 21 años. ¿Por qué se va Miranda de Venezuela? Su familia no la había pasado muy bien. Su padre, Sebastián Miranda Ravelo, de origen canario, natural del Puerto de la Cruz, en Tenerife. Ese es el norte de Tenerife, en el Valle de la Orotava. Hoy día todavía se conserva allí su casa o la casa de sus antepasados. Como era de origen canario, no era muy bien visto por los mantuanos. Sebastián Miranda Ravelo era lo que se llamaba en aquella época un blanco de orilla. Efectivamente era blanco, pero era de menor categoría. Y como él quería participar en las milicias de Caracas, los mantuanos, que consideraban que no tenía rango suficiente para ello, le hicieron la vida imposible. Al punto de que Sebastián Miranda Ravelo apeló al rey y el rey le dio la razón. Pero ¿de qué servía que le dieran la razón en esos tiempos si los mantuanos caraqueños le iban a seguir haciendo el feo en la ciudad de Caracas y en el resto del país? De modo que Francisco de Miranda, su hijo, se fue. Se fue muy joven. Se fue a unirse a las milicias españolas y además a formarse. Miranda fue un hombre sumamente culto. Miranda hablaba varios idiomas. Y además llevaba un diario en el que iba tomando nota de todas las cosas que le llamaban la atención. Un diario importantísimo que incluso algunos consideran el mejor registro de la ilustración de su tiempo. Miranda conoce a la emperatriz rusa, a Catalina la Grande. Incluso por ahí se tejen rumores de que Catalina la Grande y Francisco de Miranda fueron amantes. Yo quiero desmentir eso. En todo caso, si Miranda tuvo algo con Catalina la Grande, no pudo haber sido su amante oficial. En todo caso, en todo caso, pudo haber sido el precursor. Pero bueno, Miranda recorre Europa. Miranda se forma en lenguas. Miranda se establece en Londres, donde trata de negociar con el gobierno de la Gran Bretaña la posibilidad de auxilio para él construir, constituir en América la posibilidad de una nación independiente de España. Y después hace varios intentos por invadir las tierras venezolanas. Se va hasta Nueva York. Allí fleta un barco, el Leander. Le pone el nombre de su hijo, Leandro, su primer hijo. Y trata de entrar a Venezuela por Okumare. Pero las autoridades españolas tenían conocimiento del asunto. Pudieron repeler con fuerza la invasión. Se quedaron con dos de las goletas que acompañaban al Leander. Pusieron presos como a 60 personas. Ahorcaron a varios. Miranda se vuelve a ir al Caribe e intenta volver más adelante con el mismo barco Leander por la vela de coro. Es la famosa llegada de Miranda a la vela de coro. Miranda logra desembarcar por fin en territorio americano, en su patria, en Venezuela. Desembarca y iza la famosa bandera de Miranda, la bandera tricolor, que sigue siendo hoy nuestra bandera, la bandera de Venezuela, de Colombia, de Ecuador. Es los colores que trajo Miranda. Miranda llega a coro, pero la gente temerosa deja el pelero. No el peluquero, sino el pelero. Se va y Miranda nota que su expedición ha fracasado. Y entonces regresa de nuevo a Londres en 1807 a su casa con su esposa. Le ha nacido un nuevo hijo, Francisco. Y entonces él sigue negociando con el gobierno inglés la posibilidad de apoyo, la posibilidad de ayuda. Y en esos días se produce la invasión, la famosa invasión de Napoleón a España. España pierde la independencia. Su rey, Fernando VII, es de alguna manera hecho prisionero, aunque Fernando VII fue un colaborador de las autoridades francesas que invadían su patria. Y se constituye en toda España y también en los territorios americanos la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Esa se constituyó en Caracas el 19 de abril de 1810. Esa junta todavía no era la independencia, no era la proclamación de la independencia. Era la constitución de una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Como diciendo, bueno, cuando vuelva el rey, hablamos. El caso es que ese movimiento, por supuesto, tenía como trasfondo la independencia americana. Bolívar va a buscar apoyo a Inglaterra. Allí se entrevista con Miranda y le insiste en que Miranda regrese a Venezuela a participar en la independencia venezolana. De modo que Miranda regresa a Venezuela el 10 de diciembre de 1810. Fíjense ustedes, se había ido en 1771. Miranda lleva un montón de años fuera del país. Dicen que Miranda hablaba ya el español con cierto acento francés. Miranda viene con la edad de 60 años, que para la época es una edad bastante avanzada. Y claro, hay una descripción que hace Oscar Llanes de la llegada de Francisco de Miranda. El tiempo marca la hora. Cuando Francisco de Miranda llega al puerto de La Guaira a bordo de un bergantín inglés, el bergantín Abón, que ya tampoco el nombre ayudaba mucho porque Abón, hasta donde uno sabe, es venta de producto de belleza. Pero Miranda viene en el bergantín Abón y Oscar Llanes hace una bonita descripción de lo que pasó ese día cuando Francisco de Miranda llega al puerto de La Guaira en el bergantín Abón. Fíjense ustedes la imagen. Así la describe Oscar Llanes. Ponen la tablita en el bergantín y aparece este personaje que es Francisco de Miranda. Un hombre vestido a la usanza de la época, muy elegante, con su peluca empolvada, recogida en un lazo en la parte de atrás, con su camisa a la moda de faralá o seguramente con un pañuelo en la manga ante el inclemente calor tropical, sus zapatos con lacitos, su pantalón corto al estilo francés, lo que llamaban los franceses los culottes distintos de los sans culottes. Los sans culottes eran los pantalones largos que usaba la gente del pueblo, pero los pantalones cortos a la altura de la rodilla o de la batata, digámoslo así para hacer un término técnico y preciso, eran los llamados culottes. Y eso Miranda vino así con sus zapatos, sus medias blancas y un zarcillo en la oreja, símbolo de su militancia política en la Revolución Francesa. Y Miranda, como hizo que Miranda con este atuendo, se para en la tablita del barco para desembarcar en el puerto de la Guayra. ¿Qué creen ustedes que dijo el esclavo que iba pasando con un saco de café cuando vio este personaje que le venía a dar la independencia? Allí, allí mismo fracasó Miranda. Claro, efectivamente, la impresión que daba Miranda era la de un extranjero, por una parte, pero los mantuanos recordaban muy bien que su padre, blanco de orilla, había tenido pretensiones de ser militar de los ejércitos caraqueños. Entonces, a Miranda le hacen un poco la vida imposible. Miranda constituye la Junta Patriótica con Bolívar presionando porque ese Congreso Constituyente, que en un principio no tenía mucha intención de proclamar la independencia, había un grupo, un sector importante, temeroso de proclamar la independencia, lo presionaron, lo presionaron a través de esa Junta Patriótica. Y así llegó el 5 de julio de 1811. Miranda forma parte de ese Congreso Constituyente, es diputado por el PAO y allí, con el voto salvado de un cura que representaba a una zona de los Andes que dijo que él no tenía autoridad suficiente para votar esto, sus electores no le habían dado autoridad, se proclama la independencia de Venezuela. Se proclama solemnemente, se firma el acta de independencia y comienza lo que se ha llamado la Primera República o también la Patria Boba. Esa Primera República genera, bueno, por supuesto, un rechazo muy grande, curiosamente, entre los sectores más populares, que no veían con mucha satisfacción que los que eran sus amos, los mantuanos, los que tanto daño le causaban en la vida cotidiana, fuesen ahora los que iban a gobernarle. Porque el rey, si bien el rey era una forma de opresión, el rey quedaba muy lejos. Y el rey incluso había mandado medidas de protección contra el castigo a los esclavos. O la propia reina Isabel la Católica había mandado medidas de protección, había dispuesto medidas de protección a los indios americanos. Cuando le escribe, por ejemplo, a Colón, se entera Isabel de que Colón está esclavizando indios y le dice, ¿quién le ha dicho a usted, señor Colón, que mis vasallos son sus esclavos? Cuando la reina Isabel le dice a Colón que mis vasallos son sus esclavos, lo que le está diciendo Isabel a Colón es, estos indios americanos, querido Colón, son tan ciudadanos españoles como el ciudadano de Madrid. Así que, mosca, si me los vas a esclavizar. Bueno, total que en ese contexto se produce el alzamiento de esclavos, de muchos canarios, todos ellos comandados por Bobes, José Tomás Bobes, el primer caudillo popular venezolano que logra congregar a un ejército popular que se revela contra la independencia. Y Miranda es nombrado, entonces, generalísimo de los ejércitos venezolanos. Miranda tiene que participar en las batallas. Bolívar es nombrado comandante de Puerto Cabello, un castillo muy importante para la independencia venezolana. Y en medio de la refriega, Bolívar pierde el castillo de Puerto Cabello. Miranda, que está en Maracay, tiene el cuartel general en Maracay, y recibe la noticia de que Bolívar ha perdido el castillo de Puerto Cabello. Bolívar le ha escrito a Miranda una carta diciéndole que está avergonzado, que qué horror lo que le ha pasado, que no tiene justificación alguna. Y Miranda, cuando recibe la noticia, dice en francés, porque es que Miranda se molestaba y se indignaba en francés. Venezuela es blusca el cuartel. Más o menos así lo dijo, claro, seguramente con mejor acento francés que yo. Venezuela está herida en el corazón. Habiéndose perdido el castillo de Puerto Cabello, el país quedaba a merced de los españoles. Miranda, que está en estos momentos en la cabrera. Todavía no existía el túnel de la cabrera, que existe hoy. Bueno, si es que sigue existiendo el túnel de la cabrera, ella había que pasar por la montaña y unos soldados españoles de la gente de Boves descubre como si fuesen la termópilas de Efialtes un paso por la montaña en el que pueden sortearla para enfrentar a Miranda. Miranda ve que la situación de la Primera República está perdida y decide capitular ante Monteverde y capitula, la firma a la capitulación, que es considerada por muchos patriotas como una traición. Verdaderamente Miranda no tenía mucho más que hacer. La Primera República estaba perdida. Miranda firma entre las condiciones de la capitulación que él pueda abandonar el país. Miranda se va a La Guaira para embarcarse, seguramente para seguir promoviendo desde fuera, cómo lo había hecho durante toda su vida la independencia de Venezuela. Miranda embarca su equipaje en el barco. Miranda siempre viajaba con sus libros, con sus diarios, con todas las cosas que él había escrito. El capitán del barco le dice que se quede a dormir en el barco para zarpar temprano. Ya esto yo no sé si es parte de la historia o parte del mito que se teje, pero bueno, a mí los mitos también me encantan. Miranda dice que él prefiere dormir la última noche en su patria. Se queda en La Guaira, en la casa de la compañía Guipuzcuana. Y su secretario es el general, el que sería luego general Carlos Sublet. Yo no sé si era general para la época, pero Carlos Sublet es su secretario. Miranda se acuesta a dormir y le dice que le levante muy temprano, a las cuatro de la mañana, para zarpar, para subir al barco y abandonar el país. Los patriotas que están indignados y andan buscando a Miranda se enteran y van de madrugada a la casa de la compañía Guipuzcuana. El general Sublet despierta a Miranda mucho más temprano de lo previsto. Miranda le dice, pero que es que sé, Sublet, que es que sé. Si yo te dije que a las cuatro de la mañana, porque me estás levantando a las dos. No, es que lo están buscando, generalísimo, como palito de Romero. Quienes lo estaban buscando eran un grupo de patriotas, entre los cuales estaba nuestro libertador Simón Bolívar. Miranda sale al encuentro de estos patriotas, cuenta la leyenda que Sublet llevaba la lámpara para alumbrar. Miranda levanta la lámpara y cuando ve que son sus generales, sus soldados quienes lo van a entregar, dice Miranda, otra frase que ha quedado grabada en nuestra leyenda histórica. Bochinche, bochinche, bochinche. Esta gente no sabe hacer otra cosa que bochinche. Según el doctor Arturo Uslar Pietri decía, esa frase, esa frase, esa memorable frase queda grabada en los anales de nuestra historia como la prefiguración de nuestras calamidades históricas que vendrían en los años sucesivos. El caso es que Miranda es apresado, es llevado al castillo de La Guaira, luego es llevado al castillo de Puerto Cabello, del castillo de Puerto Cabello Miranda es llevado a San Juan de Puerto Rico, al famoso castillo del Morro de San Juan, donde también permanece un tiempo, y al final Miranda es llevado a Cádiz, al castillo de las Tres Torres. En Cádiz, Miranda todavía sueña con escapar de prisión, con salir de la cárcel. No lo logra. Y allí, en el castillo de las Tres Torres, muere Francisco de Miranda en 1816. Miranda es un personaje que a mí a veces me causa mucho dolor, porque no ha tenido buena suerte en nuestra historia. Si usted va al Panteón Nacional, hay una urna abierta que le espera, porque todavía sus restos no han sido encontrados. Nadie los ha buscado con la misma fuerza, perdón, con la que se han buscado, los de Huaycaipuro o los de otros próceres que se extraviaron. Si Miranda le damos una avenida, le damos la que más se tranca. Si le damos una plaza, le damos la peor plaza de Caracas, la plaza Miranda. Si lo ponemos en los billetes, ¿qué billete le hemos dado a Miranda? El de menor, el de dos bolívares, el de dos, qué vergüenza para un precursor. Hasta el Chihuire tuvo más suerte, que salió en el de cinco bolívares. Entonces Miranda ha sido un personaje al que nosotros los venezolanos creo que de alguna manera no le hemos rendido el honor, el aprecio, el afecto, la distinción que merece. General Francisco de Miranda, hoy 5 de julio del 2021, le recordamos, le recordamos con afecto, le recordamos con emoción, le recordamos con gratitud. a un hombre que tal día como hoy estampó su firma en el acta de independencia, sellando para Venezuela el inicio de este camino que todavía está para nosotros por construirse, por alcanzar una verdadera, sólida independencia, por construir una nación de progreso y esperanza, por construir una nación de ciudadanos obedientes a las normas, respetuosos de la ley, como soñó tantas veces don Francisco de Miranda. De modo que con este recuerdo, con esta remembranza de Francisco de Miranda, a todos mis paisanos, les deseo un feliz 5 de julio del 2021, con el anhelo, repito, de que recuperemos nuestra independencia y nuestro destino de democracia y libertad. Muchísimas gracias. Chao.